¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu honor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi ¡Suscríbete! Tantas cosas en vida que se van Tantas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va Pero este amor vive, no se va Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!